Tanto tiempo disfrutamos Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo querí Que por fuerza llevarás sabor a mí Sé que buena no soy nada Yo no tengo vanidad de mi vida Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa Pero tal, pasará más de mil años Muchas, muchas más Yo no sé si tengo la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí